¡Suscríbete! 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 y Rakitic se parecen como un hueón a castaña Rakitic era más un jugador mediocampista bueno, combo de técnica con todoterreno, un poco de todo pero no era un jugador tipo Xavi en la lectura del partido, en el entendimiento en el control del balón en el control de los tempos, era completamente diferente, y lo vimos claramente lo que pasa es que nos decían, bueno este es el nuevo Xavi te vas a hacer el que vas a hacer de Xavi, bueno pues macho luego nos trajeron a ¿quién nos trajeron? Arturo Vidal luego nos trajeron a, ¿cómo se llamaba este otro que venía de China Paulinho, ¿no se llamaba? Paulinho luego nos trajeron a, ¿a quién? bueno, nos fueron trayendo a porque Bartomeu y Rossell en un momento dado se filtró, yo me acuerdo cuando llegan a la presidencia se filtra que el nuevo director deportivo quiere deshacer todo lo que se había hecho hasta esa fecha en la cantera y quería dejarse de jugadores tipo Gaby e ir a por jugadores tipo pues no sé, Chuamenís, ¿no? o Thiago Motas son jugadores más grandes más fuertes corpulentos que tuvieran técnica evidentemente pero corpulentos y evidentemente aquí hay una hay una composición, ¿no? el jugador chiquitito tipo Gaby tipo Pedro tipo Iniesta tipo tipo Xavi tipo Messi son jugadores que evidentemente compensan su falta de físico con otros atributos y luego los jugadores fuertes pueden ser técnicos pero también tienen ciertas falencias con respecto a los chiquititos porque no se tienen que buscar la vida como los chiquititos entonces la lectura la inteligencia por más que técnicamente sean muy buenos es distinta a la de un jugador como un Messi como un Iniesta que tienen que ser mucho más inteligentes y hábiles para sobrevivir en una jungla donde hay jugadores muy grandes y muy fuertes ¿no? y esto les hace evidentemente ser escurridizos leer bien buscar bien las jugadas anticiparse para no tener que chocar bueno, toda una serie de atributos que son los que yo siempre he defendido aquí que son los que hay que buscar en realidad para el Barça y ahora lo voy a refrescar todo rápidamente para que entendáis por qué no es un capricho mío el decir que me gustan jugadores tipo Pedro y Gaby ni esta Messi antes que jugadores como Mbappé o ¿cómo se llama? este el otro el noruego ¿no? hostia puta que mal estoy en la cabeza tíos ¿cómo se llama el noruego? el cyborg del Manchester City tíos ¡buah! Haaland ¡gualla tío! bueno, será que me he despertado o me he despertado o tengo un cerebro voy a tener síntomas extraños bueno, Haaland ¿qué digo? no le hago ascos a un Haaland si viene un Haaland o un Lewandowski como delantero centro no les hago ascos o sea si es un gran jugador si es un grandísimo jugador me da igual que sea alto o bajo o sea, es que eso no voy a mirar la altura lo que sí voy a mirar es una serie de atributos que coincide que en general lo tienen más los jugadores chiquititos que los grandes tampoco significa que eso significa, repito que si veo a un tío alto y bueno ah no, que como es alto fuera no, no, no pero es para que entendáis que sí se puede jugar con jugadores chiquitos ¿por qué lo sabéis? coño, porque lo visteis el otro día porque el otro día lo visteis y no fue casualidad el Barça ya lleva compitiendo con Busquets Pedri y Gaby durante muchos partidos ganó en el Metropolitano le ganó al Betis en la semifinal le dio un baño al Real Madrid el otro día en la final viene de de ganar contra Osasuna con uno menos viene o sea sí hemos pinchado contra el Inter hemos pinchado contra el Bayern de Múnich en periodo todavía de construcción y con muchas bajas porque en cuanto hemos recuperado a ciertos jugadores en defensa por ejemplo que ahí sí que pueden ser grandotes porque ahí no hace falta que sean chiquititos a pesar de que recordar a Marcherano Marcherano de Central el trabajazo que hizo y dices ¿cómo podía ser Marcherano Central con lo chiquito que era? bueno pues el Barça no tuvo problemas para ganar títulos con Marcherano de Central entonces volvemos otra vez a lo de siempre y lo que he dicho siempre no se trata del estilo se trata de si sabes ejecutarlo o no lo bueno es que si mantienes una línea y un estilo y no te apartas el estilo siempre estar siempre va a estar aceitado siempre va a estar trabajado van a venir nuevos jugadores y se van a adaptar rápido porque al final tú puedes querer tener músculo en el medio campo porque crees que es lo que te falta pero lo que tienes que entender es que si te falta músculo en el medio campo porque notas que tus jugadores llegan tarde que no controlas el centro del campo que no dominas igual no es el músculo lo que te falta igual lo que te falta es inteligencia futbolística y esto hay que tenerlo claro que igual no es físico es inteligencia yo siempre he defendido que al Barça en los últimos años no le faltaba músculo como aquellos que decían que querían que los jugadores entrenaran cuatro horas al día o cinco o que fueran al gimnasio siete horas sin entender ni siquiera cómo funciona la fisiología humana que tú no puedes exponer a un jugador a cuatro horas de trabajo intenso cada día porque lo rompes porque el cuerpo humano no aguanta esa traya porque el físico se consigue mediante entrenamientos muy controlados cortos y de alta intensidad pero no metiéndote cuatro mil horas al gimnasio eso te destroza el gimnasio y el entrenamiento es una chispa es el chispazo que arranca una serie de procesos fisiológicos que se completan con la alimentación y con el descanso por eso cuando luego les dan dos días de descanso no puedes rabiar porque tienes que entender que esos dos días de descanso seguramente son casi hasta más beneficiosos que llevarlos al gimnasio los dos días que han ganado de descanso como consecuencia de ganar la Supercopa de Europa de España son buenos no son malos no penséis uy pero se romperá la dinámica de entrenos estos tíos están entrenadísimos lo que necesitan es descanso en muchas ocasiones están jugando cada tres días es insoportable a nivel fisiológico eso entonces claro y lo vengo avisando en este canal no es un tema físico no es un tema es un tema conceptual es un tema de la idea es un tema de a qué se quiere jugar cómo se quiere jugar qué tipo de jugadores tienes para ejecutar lo que quieres hacer entonces claro si lo que queríamos era tener a Pauliños Arturo Vidal que aquí yo dije a mí no me gustan que queremos tener a Wijnaldum que a mí no me gustaba Wijnaldum que cuando no se fichó dije cojonudo es que no es Wijnaldum lo que necesita el Barça el Barça necesita volver a localizar al próximo Iniesta al próximo Xavi es que no se pueden volver a fabricar pues ahí los tienes Pedri y Gaby cómo que no Pablo Torre cómo que no ya veremos dónde llega Pablo Torre por qué no vas a poder fabricarlos otra vez por qué no puedes fabricar otro Busquets yo ya te digo si me dices oye fabrica otro Messi bueno ahí no lo sé ahí no sé porque un Messi aparece cada 20 años pero coño Iniesta Iniesta y Xavi sí tíos son muy buenos pero sí que se pueden replicar lo estamos viendo ahora Pedri y Gaby es lo mismo es lo mismo cuántos jugadores ahora hemos dejado marchar de la cantera que podrían haber llegado a estos niveles muchísimos claro es verdad que Xavi y Iniesta seguramente le taparon una puerta un montón igual que seguramente pasará con Pedri y Gaby porque el que salga de la cantera y quiera competir con estos dos va a tener que ser no bueno lo siguiente pero es la lección que nos deja esto señores el Barça tiene que mantener su idea tiene que tener una idea incluso este año el Barça trajo a Kessie que por cierto a mí no me desagrada para nada porque igual que Guardiola tenía Keita no veo mal tener a Kessie para salir en ciertos momentos para aportar un poquito de frescura y fuerza no lo veo mal cuando ya has hecho el trabajo fino pues igual te conviene un poquito de un todoterreno que te ayude a terminar el partido eso lo veo lo veo bien estratégicamente tener ese perfil porque quizá en algún partido que no te acaba de salir necesitas ese perfil entonces bueno igual que siempre he pensado que tienes que tener un perfil de delantero grandote suplente tipo Llorente te los acordáis de Marcos Llorente del Athletic Club de Bilbao yo siempre pensé ¿por qué no fichamos a ese tío de segundo delantero? tú tienes a Luis Suárez tienes a Messi tienes tíos chiquitos tíos que tal pero en un momento dado un Luke de Jong por ejemplo en un momento dado tener un jugador de ese estilo que te salen los últimos 10 minutos que te salen los últimos 15 que te salen partidos donde ya vas a salir a la desesperada porque has perdido 4-0 y tienes que remontar un 4-0 y entonces pones a un tío ahí arriba para empezar a tirar balones en caso de que sea necesario bueno yo creo que son herramientas dentro del equilibrio de una plantilla donde no digo que no puedas tener a un Arturo Vidal pero lo tienes que tener no para que sea titular no como pilar de la idea no como el tío que sustenta la idea sino como una alternativa que tienes en el banquillo en caso de necesitar cambiar un poco la metodología en un partido que no consigues controlar porque habitualmente lo que vas a intentar con el estilo que vimos el otro día del Barça es que el rival se supedite a ti tú no te tienes que supeditar al rival es el rival el que lo tiene que hacer ahora que han pasado 60 minutos y no hay forma bueno entonces entonces sacas a un Arturo Vidal sacas a un Kessie pero no como metodología de necesito cuando Koeman pide a Wijnaldum ella te está indicando un poco que él el tiki o cuando te dice lo de que quieres jugar al tiki-taka claro yo entiendo a Koeman en aquella frase es evidente que con la plantilla que había quizá no se podía jugar al tiki-taka quizá aunque creo que sí porque ahora estamos viendo que más o menos con los mismos es verdad que Gaby tiene más experiencia Pedri también en aquel momento no estaba Pedri todavía como está ahora con lo cual entiendo que con el centro del campo que había Koeman estuviera como dudando de cómo iba a configurar ese medio campo o cómo iba a jugar pero cuando se burló del tiki-taka pues que dijo el tuku-tuki o no sé qué dijo claro ahí te das cuenta de que lo que tiene que hacer la puerta del Barça es crear y lo vengo diciendo una estructura de juego y el entrenador que venga tiene que amoldarse esa estructura de juego así si cambiamos de entrenador no rompemos la idea y los jugadores que se han fichado con el anterior entrenador siguen siendo válidos siguen siendo operativos porque la idea es la misma entonces señores no no nos comamos los discursos del físico no nos comamos los discursos de no se pueden replicar ciertos jugadores el modelo es lo que funciona es lo que a nosotros nos funciona y os voy a explicar por qué funciona y esto lo he explicado muchas veces Rafa Nadal el tenista le genera muchas dificultades a todos los tenistas porque es zurdo como todos los tenistas juegan entre ellos y son diestros cuando juegan contra Rafa Nadal juegan contra una cosa que no entienden la pelota viene desde ángulos que no comprenden porque es zurdo pero para Rafa Nadal todos los diestros son el pan nuestro de cada día es lo normal él está totalmente adaptado pero ellos no ellos no están adaptados a Rafa bueno si tú juegas de una forma muy determinada con jugadores chiquitos y todo el mundo dice que el fútbol es físico y va por jugadores físicos cuando se enfrentan entre ellos se están enfrentando físicamente es un duelo físico ¿vale? entonces están acostumbrados a duelos físicos se enfrentan al Barça hostia no es un duelo físico aquí pasa algo estos no van al choque estos hacen otra cosa no estoy acostumbrado porque yo siempre compito a por el físico pero el Barça siempre compite contra equipos físicos porque todos los equipos son físicos menos el Barça entonces para el Barça jugar contra un equipo físico cuando tienen la metodología asumida no es ningún problema es totalmente natural es lo que hago cada día esto para mí es lo normal es el otro equipo el que no entiende nada es al otro al que confundes por eso la apuesta esta que muchos clubes no se atreven o no tienen confianza porque no tienen la capacidad intelectual o no tienen los recursos para tener a los jugadores para jugar así que vayan a por el físico perfecto que el fútbol sea físico en general perfecto ya nos conviene ya nos conviene pero nosotros a lo nuestro nosotros a nuestro estilo porque cuando jueguen con nosotros no sabrán que está pasando y nosotros sí por eso no es un capricho cuando yo digo que el Barça tiene que perseguir esa metodología especialmente cuando todo el mundo está diciendo que el fútbol es más físico perfecto que sea más físico para vosotros ya hemos demostrado que no hace falta que lo sea para nosotros pero no es cuestión de si el tiki-taka ha muerto si el tiki-taka no ha muerto si el ADN ha muerto no ha muerto no, el ADN Barça no ha muerto ni morirá porque mover rápido el balón porque mover rápido el balón y ser ofensivo no morirá nunca ahora hay que ejecutarlo bien no es un tema de si el modelo ha muerto o no es un tema de si tú lo estás ejecutando bien o mal y esto es lo que el Barça no se puede volver a apartar del camino no podemos permitir creo que hasta un día lo dije tendría que estar hasta en los estatutos del Barça que hay una metodología y una forma de jugar y una filosofía que es innegociable no significa que ganaremos siempre pero señores estaremos siempre orgullosos del equipo porque mirar el año pasado perdimos la Supercopa de España contra el Real Madrid en la prórroga y nos sentimos orgullosos del Barça porque había jugado parecido a como lo ha hecho en la final o sea había sido un partido donde había dominado habíamos jugado mejor bueno no teníamos la pegada no teníamos a Lewandowski nos faltaban nos faltaban algunas cositas no teníamos a Araujo con un año más no teníamos a Christensen no teníamos a Valde en Fire no teníamos a Jules Koundé bueno no teníamos la defensa que teníamos ahora por ejemplo y no teníamos a Lewandowski tampoco por ejemplo entre otras cosas entonces ya vimos ahí un poco claro puedes perder sí pero si pierdes como perdimos las semifinales el año pasado te vas contento o sea te jode pero estás orgulloso de tu equipo porque has visto un buen partido has visto cosas has visto mimbres has visto una idea y encima a veces esa idea pasa lo del otro día que ganas y ganas bien y ganas apabullando ganas realmente dejando al rival empequeñecido porque ahora los madridistas están diciendo bueno que los jugadores salieron al 80% de motivación y los del Barça al 100% sí y no sí yo entiendo que para el Barça era más importante pero una vez que estás en el campo y ves que te han metido un gol me cuesta pensar que los jugadores del Madrid no se motivaron para intentar remontar y se pusieron al 100% y cuando se pusieron al 100% después de ese gol recibieron dos más entonces y un baño entonces no no veo lo de no se lo tomaron como un amistoso quizás salieron como si fuera un amistoso pero yo creo cuando recibieron el primer gol se acabó el amistoso digo yo porque si no entonces sí que es para hacérselo mirar bueno señor lo que pasa es que a partir de ahí el Barça impuso su ley impuso el control del balón impuso lo que quería hacer impuso su idea de juego señores yo lo tengo muy claro y saco pecho ahora porque lo vengo diciendo en este canal desde el minuto uno no he cambiado nunca de mi opinión a pesar de que visualmente las cosas no iban a favor de defender esta idea yo seguía defendiendo esta idea y tengo un vídeo que lo podéis buscar en el buscador que pone huevos contra cerebro donde yo digo no es cuestión de huevos la gente decía hay que echarle huevos no tíos no hay que echarle huevos hay que echarle cerebro o sea hagamos hacerme caso en esto vayamos a por ser más inteligentes no más fuertes más inteligentes que el rival porque Gabi no gana sus duelos solo porque va a todas porque siempre llega antes ¿y por qué llega antes? porque tiene una lectura mucho mejor que la de sus rivales Gabi no está ahí porque sea un perro de presa Gabi está ahí por su inteligencia futbolística pasa que muchos lo confunden con que está loco y que va a todo no, no, no es solo eso Gabi tiene mucho más que ir a todo Gabi va a todo con lo chiquitito que es porque sabe que llega antes porque sabe que ha leído medio segundo antes la jugada que su rival porque sabe que es más inteligente que el rival no es solo una cuestión de fuerza la de Gabi no os equivoquéis y la de Pedrini te cuento son dos jugadores que son muy inteligentes jugando inteligencia futbolística cuidado y seguramente de la otra de las otras bueno porque la inteligencia tiene varios parámetros señores nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spárcule hay que mantener la idea hay que mantener el ADN Barça quien se ría que se ría que a veces no saldrá tan bien evidentemente no hay ningún sistema que siempre salga a la perfección pero hay que mantener una idea de aquí para siempre señores nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spárcule hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!